En 1927 nació uno de los centros educativos con más historia en el cantón de Pérez Celedón. Hablamos de la Escuela de Pedregoso, una institución que durante esta semana tiene una gran fiesta, celebrando los 90 años de existencia. El lunes se realizó una misa de acción de gracias y luego se cantó el cumpleaños feliz. Y este martes se realizó la Asamblea Constitutiva PedreCop y las actividades continúan durante el resto de la semana. Y el día miércoles tenemos un campeonato de fútbol sala entre estudiantes de la institución y también tenemos el jueves, el jueves tenemos, vamos a ver, una feria de emprendedurismos escolares. Eso es algo que le hemos dado mucho énfasis porque es motivar a los niños a ser pequeños emprendedores y van a tener a la venta sus artículos que han estado haciendo en estos días. Y el viernes tenemos un campeonato también de fútbol sala a nivel de preescolar. Uno de los aspectos que resaltan dentro de la celebración de los 90 años es la develación de una placa de patrimonio de la casona ubicada en este centro educativo. Una develación de la placa ya que la escuela tiene una estructura que le llamamos la casona, la cual es patrimonio histórico y no tenía su placa. Entonces, pues este año vamos a hacer la develación de la placa bajo el marco de la celebración del 90 aniversario. Para el director de esta escuela, los 90 años se pueden definir como exitosos y siendo un referente de la educación general. La historia de la escuela es muy hermosa porque es una escuela que nació en 1927 y de la cual han salido grandes personas que han contribuido muchísimo al cantón y también es una escuela que fue pionera en aquellos tiempos tan difíciles. Actualmente el sitio donde se ubica la casona y la escuela no es el sitio donde nació la escuela. La escuela en aquel momento nació a la orilla del río. Y entonces, pues tienen una serie de acontecimientos muy interesantes y pues es la única institución rescatar eso, la única institución del cantón que es patrimonio histórico, arquitectónico, ¿verdad? Porque sí tenemos la casa doña Angélica, pero no es una institución educativa. Entonces es la única escuela que es patrimonio. Ahora lo que vienen son proyectos importantes dentro del crecimiento que tiene la escuela en diferentes aspectos. Estamos con un proyecto que es uno de los más importantes y es que por el crecimiento de la población estudiantil estamos con la compra de lote que está aledaño a la institución. Ese ha sido un proceso bastante tedioso por la mitología con el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, pero va muy avanzado. Este año logramos concluir unas graderías que se estaban haciendo al gimnasio para poder dar un mejor servicio a la población estudiantil. Tenemos también proyectos que se han trabajado a nivel de preescolar. Pues ya la institución al contar con fibra óptica va a ser un servicio de mayor calidad y un acceso más bueno para los estudiantes también porque ellos van a tener acceso a internet porque con el ancho de banda que teníamos anteriormente, pues básicamente para la parte administrativa. También existe otro proyecto que es al corto plazo poder contar con el servicio de robótica. Este viernes terminan las festividades con un día deportivo en la Escuela de Pedregoso.